Los pronunciamientos del gobierno indicando que sí hay apoyo, que sí hay sectores que van a contribuir a la aprobación de la ley, pero si uno se pasa al otro lado, vemos que no existe. Así que sigue siendo una incertidumbre, levantó la aprobación o no. Lo de fondo es que el Ecuador, independiente del gobierno, necesita un manejo ordenado de las finanzas públicas y dentro de eso hay un problema fiscal que tiene que resolver y para ello se necesita el incremento de ingresos y la reducción de gastos. En el segundo caso, no ha habido todavía el monto o la reducción que se quisiera. El gobierno ha dicho que tres cuartas partes del ajuste va a venir por el lado del gasto y una cuarta parte por el lado del ingreso. En este momento estamos viendo un esfuerzo en el lado del ingreso, pero todavía no vemos una reducción importante en el lado del gasto. Ojalá esto se produzca hacia adelante, pero en el caso del ingreso hay que recordar que esto va atado o debería estar atado al presupuesto que se acaba de enviar para el año 22 a la a la obviamente del programa cuatro y anual del gobierno y al programa con el fondo monetario. Si esto no llega a ser aprobado, existe el riesgo de que no se cumpla la meta cualitativa del programa y esto obstaculice el financiamiento que se está esperando. Todavía faltan 700 millones de dólares del fondo monetario para este año. Recursos del resto de banca multilateral y lo que está para el próximo año, que solo del fondo son mil millones, más el resto de financiamiento que suma cerca de cuatro mil solo de los multilaterales. Y esto obstaculizaría el cumplimiento de ciertas metas del propio gobierno. Es decir, el costo de no tener una aprobación de la ley probablemente es bastante más oneroso que el beneficio político de algunos porque esta no procese. Y finalmente decirles en esta intervención inicial que el monto que grabaría permanentemente esta reforma tributaria es un poco más de 600 millones. 600 millones sobre un presupuesto de 34 mil millones o sobre un PIB de 100 mil millones es una cifra que no tiene por qué afectar la actividad productiva. Si esto contribuye a que el riesgo país baje y el financiamiento baje, lejos de complicar la activación económica, esta se va a reanimar. Es decir, no es correcto técnicamente aceptar el criterio que tienen algunos colegas en el sentido de que la reforma va a desacelerar la economía o va a impedir que esta pueda recuperarse. Así que un poco para ponerlo en ese entorno y además decir que no veamos la reforma o el proyecto tributario como un tema aislado, tiene que vérselo en la totalidad, en la integralidad del manejo económico para ver si esto tiene o no tiene sentido. Ahora, pero economista, revisando la reforma y lo que ha hecho o lo que ha podido hacer el gobierno en lo que va de este año, sus seis meses, no hay una reducción del gasto importante tampoco y tampoco lo hay en la reforma presupuestaria para el 2022. Es correcto lo que usted dice. Lo que pasa es que las acciones de política económica no necesariamente tienen que ser simultáneas. Lo importante es que en el transcurso de la gestión se vayan dando este tipo de decisiones. Por eso es que yo decía que, por ejemplo, el mismo gobierno ha hablado de la eliminación del ISD, el impuesto a la salida de divisas. Puede haber sido importante o pudo haber sido importante que se anuncie, aunque sea tentativamente, ciertos montos y fechas de reducción del impuesto. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado, pero eso le pudo haber dado algo de muñeca política al gobierno para la negociación en la asamblea. Y digo esto porque usted estaría dando una señal de cerrar la mano por un lado y abrir la mano por el otro. Igual en el caso de los garanceles, cuando se inició el gobierno, algo avanzó en esa materia, pero no se ha vuelto a hacer nada. Pero también se puede adelantar alguna acción en esa naturaleza para esa misma señal. Entonces yo estoy de acuerdo en el sentido que han faltado acciones por parte del gobierno en algunos ámbitos, pero tampoco estoy en desacuerdo que se procese la ley. Sí negociada, porque yo prefiero que una ley pase siendo buena, aunque no perfecta, que esta no se procese, porque eso tiene todas las otras implicaciones que acabo de explicar. En el caso puntual, por ejemplo, de esta base impositiva para que las personas que ganen, bueno, la propuesta del gobierno era desde los dos mil dólares mensuales. Después se habló dos mil quinientos dólares mensuales. Ahora se habla de dos mil seiscientos dólares mensuales. La oposición dice que solo se está recargando a los mismos de siempre en el caso del cobro de impuestos. ¿Qué pasa con los evasores? El gobierno ha señalado que más de siete mil millones de dólares se pierden al año por evasión de impuestos. Esto ni siquiera en el proyecto de ley se ha mencionado cómo atacar directamente al problema. Estamos hablando de más de siete mil millones de dólares. No hay cómo sustentar una forma de presupuesto o una ley de esta naturaleza sobre bases inciertas. ¿A qué me refiero? El problema de la evasión es un problema que tiene que ser atacado, pero no sabemos cómo va a avanzar. Es decir, no tenemos certeza en qué tiempo y en qué magnitud se va a ir resolviendo el problema. Entonces, sustentar un manejo fiscal sobre una variable que es incierta no es correcto, técnicamente es un error. Esto no quiere decir que no se lo haga, hay que hacerlo, pero no hay cómo basarse en una expectativa que puede cumplirse, no puede cumplirse, puede cumplirse en una porción pequeña o simplemente no darse. Es decir, no, eso no es correcto, pero igual, sin duda alguna, tiene que caminar el gobierno en esa dirección y eventualmente manejar las expectativas con algún anuncio de, como usted menciona, de algún, aunque sea de manera somera, ¿cómo lo va a poder lograr? Porque efectivamente los que han pagado impuestos son los que van a seguir pagando impuestos. Y si usted hace aumentos al impositivo, los que no pagan impuestos, mañana tampoco lo van a hacer. Entonces hay que ver cómo esas personas se incorporan al circuito tributario que es lo de fondo. Eso que también se había ofrecido en un momento, pero después se dio paso atrás. Ahora, pensando un poco más adelante y teniendo en cuenta que en la Asamblea no todos están a favor y una gran parte no está a favor de este proyecto de ley, ¿qué le queda al gobierno para el próximo año para recibir dinero? Porque seguimos, bien es cierto, recibiendo dinero de los multilaterales, estamos en una buena relación con el FMI, pero necesitamos más ingresos para cubrir el déficit. En un momento el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, habló de bonos, emitir nuevamente bonos. ¿Pero Ecuador está en condiciones de emitir nuevamente bonos? A ver, ser sujeto de crédito en los mercados internacionales no es malo. Es bueno que le abran las puertas para financiamiento externo. El gran problema de esto es que para poder emitir bonos del mercado internacional en buenas condiciones, usted necesita, por ejemplo, un riesgo país menor. Si usted tiene un riesgo país alto y sale a emitir bonos, le va a costar más. Puede estar pagando con riesgo actual cerca de 9%, que es una tasa muy alta. Pero hay que ver hacia adelante qué va a pasar, porque si el riesgo país no se mueve y emiten bonos en alguna fecha del próximo año y paga esa tasa, ¿qué pasó entonces con la renegociación que hicimos como país hace menos de dos años? Recuerda que se renegoció la deuda con los tenedores de bonos y, por ejemplo, la tasa que pagaba el país, que en promedio era del 9.2% al año, bajó al 5.3%. A menos de dos años estaríamos, o a los dos años estaríamos emitiendo papeles otra vez al 9%. Es decir, esto sería una mala señal, pongámoslo así, en cuanto al manejo del riesgo país. Por eso es que el gobierno pueda continuar en una ruta, tener el apoyo internacional, aprobar estas reformas legales, va a contribuir a que el riesgo país baje y va a facilitar que el día de mañana el gobierno requiera más fondos, por ejemplo, de una fuente internacional. Estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Economista, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Hablemos, por favor, de la proforma presupuestaria 2022. Ha sido observada por la Asamblea Nacional. Hay algunos asambleístas que le dicen al ministro de Finanzas, Simón Cueva, que por favor aterrice el precio del petróleo. Se espera un precio mucho más alto, que se mantenga durante varios años más. El ministro ha sido cauto, poniéndolo entre 50 más menos, presupuestando los valores del gobierno o del Estado, más bien en base a ese valor bastante cauto, como decía. ¿Él está haciendo lo correcto? ¿Más vale prevenir que lamentar, como dicen algunos, o sí vale la crítica que hacen algunos sectores de, por ejemplo, UNES, en este caso, señor Pozo? Bueno, el UNES va a oponerse a cualquier cosa que venga el gobierno, no importa si está mal o está bien. Eso ya sabemos por una posición política de ese grupo. Pero lo de fondo es que cuando usted hace una proforma de presupuesto, tiene que tratar de ser lo más prudente posible, si vale el calificativo. Lo más cuidadoso, el que usted, por ejemplo, tenga una expectativa de que el precio va a estar muy alto, mientras usted más se acerca a esa expectativa, más vulnerable se torna, porque va a estar atado a que ese precio se mantenga, pero la volatilidad del precio va a provocar que el ingreso por exportaciones del presupuesto sea también incierto y, por lo tanto, el gasto atado a ese ingreso también va a tener una duda en cuanto a su ejecución. Entonces, es mejor y es mucho más técnicamente sólido alejarse de ese precio y mantener un precio lo suficientemente prudente en distancia de tal suerte de que así fluctúe el precio, usted tenga asegurado el ingreso y, por lo tanto, tengo asegurado el financiamiento. Entonces, yo creería que en ese sentido el gobierno sí tiene un precio, yo diría medianamente aceptable, y digo medianamente porque a mi gusto yo quisiera un precio menor, al revés de lo que pueden pensar algunos, por la razón que acabo de citar. Pero obviamente existen restricciones fiscales que probablemente no permitan reducir más el precio del barril, pero no creo que en los supuestos de la proforma se vea que existen problemas mayores. Me refiero a no supuestos. Tengo comentarios, sí, en otros temas, pero en los supuestos yo no le vería mayores problemas de la proforma enviada. Solo para poner en contexto, el presupuesto general del Estado ascendería a 33.899 millones de dólares, lo que significa un incremento de 2.438 millones de dólares con relación al codificado del 31 de agosto de 2021, esto incluyendo la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que es de 4.323 millones de dólares, y que refleja los costos y el subsidio estatal para la importación de derivados de petróleo como el GLP, las gasolinas y el diésel. Usted ha dicho algo importante. Tengo reparos en otros puntos de esta proforma. ¿En qué puntos específicamente economista puso? El gobierno ha anunciado que en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas, dije algo hace un momento, el grueso del programa se va a sustentar en la reducción del gasto. Tres cuartas partes en la reducción del gasto y una cuarta parte en el incremento de ingresos. En la proforma enviada todavía no se ve eso. Todavía se ve que el manejo del gasto no se reduce y el incremento de ingresos obviamente podrá subir en función de lo que ocurra con la ley tributaria que está este rato analizando. Entonces, ahí tengo yo un comentario, un problema que me preocupa. El segundo es lo que también expliqué hace un momento. El financiamiento del próximo año atado a la emisión de bonos sí me genera una duda por la razón que expliqué. ¿Cómo voy a manejar el riesgo país? ¿Y cómo voy a hacer a que no se dañe la señal que se dio cuando se emitieron los tres bonos que repasaron a los diez bonos anteriores? Pero en mejores condiciones. La renegociación que se hizo en el 2020, que es otra preocupación que tengo en materia presupuestaria. El tercero es que hay mucha, yo diría, preocupación que todavía no se ve acciones que permitan otro tipo de austeridad en otros ámbitos de la esfera pública. Hay acciones que no están en el presupuesto, pero tienen que hacerse. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Sabe cuántos vehículos tiene el sector público? 60 mil carros. Multiplique 60 mil por el mantenimiento de cada vehículo, por todo lo que involucra eso, por el seguro, por los combustibles, etcétera. Todo eso hace que existan todavía muchos ingredientes del gasto que pueden reducirse. Y eso a mí me preocupa. Cuarto comentario. A mí me parece que es un error para el país. Puedo entender políticamente las razones, pero sin duda es un costo y un error. El que se ha detenido el esquema de fijación del precio de los derivados de petróleo. Como ustedes saben, se congeló el precio, se subió el nivel, pero se lo congeló. Y esto destruye una reforma que costó años de introducirla. Esto se inició el año pasado, en abril-mayo del 2020. ¿Y cuál era el espíritu de esto? Que el Ecuador no puede manejar un precio que no lo controla. El precio que maneja, o sea, el precio del petróleo y el precio del derivado lo fija el mercado internacional. Entonces, lo importante es que el Ecuador pueda moverse de acuerdo a esa realidad y no absorbera un costo que no controla el origen del mismo. Esto, lamentablemente, se decidió y esto habría permitido, por ejemplo, que el resultado fiscal de la cuenta que se llama importación de derivados, que tiene ese nombre de ajuste que mencionó al principio, sea tan alto. Porque sigue habiendo un subsidio importante. Que va a representar 2.000 millones de dólares en 2022, que es más que el presupuesto destinado a gasto social, ¿no? Y no es un subsidio que realmente proteja a los que deben proteger. Una cosa distinta habría sido que se fije el precio donde corresponde, es decir, que continúe el ajuste, y se le reintegra a los sectores que eventualmente pueden tener algún embate, por decirle pesca artesanal, transporte público, transporte de carga, con algún subsidio directo, pero no destruir. Pero claro, viendo el problema con los indígenas, y lamentablemente se suspendió esa decisión que para mí fue bien importante, tal como la decisión que veo que se va a producir con el establecimiento del salario mínimo. Recuerde usted que esa fue una de las grandes luchas que yo tuve el año pasado, que pude lograr que no se lo suba, porque el problema de este país no son los salarios. El problema de este país es que no hay trabajo, no hay empleo. Entonces le vamos a hacer un ajuste a ese grupo privilegiado de personas, que es tres de cada diez que tienen trabajo, y el resto. Y esto va en contravía con todo lo que se estableció, que es una fórmula desarrollada por el Banco Mundial, donde ya no se iba a discutir cuál es el aumento de los salarios, sino la fórmula decía si había o no necesidad. ¿Qué se podría esperar en ese sentido, economista? Que van a subir. Lo que va a pasar es que va a subir. Entre otras razones, porque el propio presidente dijo que el salario en la campaña va a pasar a 500 dólares. Pero van a subir 25 dólares este año. No creo que lo hagan. Yo creo que va a ser una cifra muy pequeña. Pero técnicamente hablando, no debería haber el ajuste. No debería haber el aumento, porque el problema no es por ahí. Y la economía está tratando de recuperarse, y el costo laboral es un costo importante que incide en la recuperación. Entonces, me parece que ese es otro tema que va en contravía a lo que debería hacerse, y que va a tener incidencia también en el sector público, en el gasto de nómina del sector público. Entonces, ahí tiene usted algunos elementos. Tal vez citar el de los contratos ocasionales, que no sabemos cómo van a actuar, que todo esto, de alguna manera, dificulta el que podamos avanzar a mejor ritmo en el tema del presupuesto. Ahora, economista, usted ha dicho algo importante. Ecuador no puede controlar el precio del petróleo en el mercado internacional. Eso lo sabemos muy bien. Y hace pocos minutos circuló a través de medios internacionales que el presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha ordenado liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos. 50 millones de barriles de petróleo. ¿Esto cómo nos podría afectar eventualmente? Bueno, hay ya un anuncio de él y también del presidente chino. Todo esto lo que va a pasar es que va a generar una ola de mayor oferta de crudo, con lo cual los precios van a tender a decrecer. Es más, ya han decrecido de lo que estaban en la tendencia de 88, ya estaban en 80. Ya estaban en 73, incluso, la semana pasada. Claro, entonces lo que le quiero decir es que esto es una clara demostración que yo no puedo trabajar en un presupuesto con un precio muy alto. ¿Por qué eso es someterme a estas cosas? ¿Qué controla el país en una declaración del presidente Biden de los Estados Unidos? Nada. Entonces no puede estar sometido a lo que ocurre en el mercado internacional. Tiene que manejarse de la forma más prudente y conservadora posible para que las finanzas públicas no sufran el embate de un precio que no controla. Siete de la mañana con 26 minutos. Queremos agradecerle al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable economista. Muchas gracias por la entrevista y siempre la orden.